Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes Buenos días Nicaragua, le voy a esa pausa comercial Y hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set A nuestra estimada Brenda Martínez Sarabia Poeta, escritora, con una gran trayectoria amante a la literatura Y sobre todo que hoy vamos a platicar sobre su obra Y sobre su próxima presentación de su nueva creación De su recién nacido hijo literario El cual nos va a comentar Y siempre el tenerla por acá en el set es un gusto y un placer Porque platicamos de diversos temas Pero esta vez vamos a hablar acerca de cómo la luna A ver, cómo la luna Amor como la luna Esto es la hora de nuestra estimada Brenda Martínez Sarabia Estimada Brenda, bienvenida Un gusto y un placer que esté por acá en la revista Buenos Días Nicaragua Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Siempre agradezco al Canal 12 la invitación que me hace Pues como decía, ese es mi quinto libro, mi quinto poemario Y se llama Como la luna, amor como la luna Las veces que hemos tenido el gusto y el placer de tenerla por acá en el set y platicar con usted No hemos dado cuenta de que usted le gusta el poder transmitir lo que es la pasión, el amor Pero también el poder trascender no solo con el hecho de la parte física Sino el poder trascender en palabras que reflejen lo que es un amor agape Un amor que trasciende edad, fronteras, límites O que no solo es en lo físico, sino también que es en lo que no, en nuestro entorno ¿Qué refleja este nuevo poemario que usted va a presentar próximamente? Partiendo del nombre que dice Como la luna, amor como la luna Sí es un poemario con mucho amor y erotismo Incluso con amor a Nicaragua Porque el último poema es dedicado a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el nombre de Como la luna, amor como la luna? Porque yo comparo el amor con las diferentes fases de la luna Luna nueva, luna llena, cuarto menguante Hasta llegar en realidad a la luna llena Que es cuando el amor está totalmente pleno, grande, floreciente Entonces, como le decía, ese es mi quinto poemario Y la verdad es que estoy súper contenta Porque tiene 73 poemas Que me parece que reflejan, como decía Hay erotismo, pero también hay mucho amor Y mucho amor, el amor de pareja, el amor filial Y el amor a mi país, pues hermosísimo como es Nicaragua Voy a tomar las palabras que hace nuestro estimado y querido amigo Ofilio Picón aquí en el prólogo Y dice que usted inaugura una vertiente nueva a la poesía femenina En nuestro país Porque hace que los poemas Hace una extensión acerca de lo que puede reflejar una palabra O una expresión dentro de un poema Y esto lo escribe nuestro estimado Ofilio Picón Que de acá le mandamos un gran abrazo Es parte esencial Y lo hemos visto cada vez que usted nos acompaña De que a usted le gusta no solo el hecho de poder trascender desde su obra Sino el hecho también de usted poder abrir de puerta a otras mujeres Para poder escribir sin temor, sin miedo, sin pena El poder hablar de temas que muchas veces para ellos pueden ser un tabú O muchas veces puede ser un temor a querer hablar No solo por lo que puede decir su entorno, sino una sociedad Y usted ha roto todo eso, ¿qué más? Sí, inclusive mi primer poemario se llamó Desnuda Y Desnuda porque por primera vez, después de escribir Desde como los 10 años, me desnudaba emocionalmente Porque hablábamos la vez pasada que creían que era un Al ser desnuda, creían que era un poemario estrictamente erótico Pero no, era Desnudez emocional El otro se llamó Vestida Y Vestida porque en ese tiempo pues murieron dos hermanos Uno de COVID, entonces me vestí de COVID, perdón De muchas emociones Y han seguido Ofilio Ofilio leyó mis poemas y le gustaron E inclusive el día de la presentación Él va a cantar Y va a cantar, ha musicalizado Él dijo que le gustaron, que le impactaron los poemas Y que entonces musicalizó seis de mis poemas A lo mejor un día lo tenemos A Ofilio también Nuevamente por acá Nuevamente Ofilio, entonces ha musicalizado Una gran cantidad de mi obra Y ese día va a estrenar tres canciones Tres canciones que son mis poemas musicalizados Lo cual le agradezco mucho También es un gran amigo mío al que quiero Y respeto muchísimo ¿Cuándo va a ser esta presentación? El jueves El jueves El jueves Este jueves 7 de septiembre En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano A las 3 de la tarde Le vamos a presentar Es totalmente gratis Están invitados Y bueno, encantada de recibirlo Va a estar Ofilio Ofilio va a hacer la presentación Va a estar Perla Blandón cantando Ya que todos conocemos, ¿verdad? Perla Blandón va a estar ahí ella cantando Va a cantar también Ofilio Y la presentación de libro y lectura de poema Así que estás invitado Estás invitada Están todos invitados Para que me acompañen ese día Excelente, claro Muchas gracias por la invitación Y haremos lo posible para poder estar Y poder disfrutar de esta excelente presentación Y lanzamiento de este nuevo poemario El cual me imagino que también van a tenerlo ese día Para todos aquellos que lo quieran adquirir Además de eso También los que lo quieran adquirir Van a estar ahí a la venta Y también aprovechar para poder tener una firma de usted Un poemario que se refiere por usted El cual probablemente Aquí va a mantener la poesía Esto también es parte de lo que usted trabaja Obviamente las veces que hemos platicado con usted No solo con su obra Hemos platicado también de eventos de poesía Que usted dentro de lo que es la fundación realiza Este trabajo se podría decir De que le permite el poder también Dar o ver la expectativa De lo que requiere el público literario de nuestro país O sea, usted hace un enfoque Trata porque muchas veces Hablamos de la obra Pero no hablamos de cómo se hace este enfoque Para crear la obra En este caso este poemario Usted mira un entorno Usted acaba de hablar Obviamente de diferentes facetas Que le hicieron escribir El primer libro Desde los 10 años que escribía El poder sentirse desnuda El poder presentar todo aquello De lo que usted había pensado En emociones Que le lo transmitieron en palabras Luego unas circunstancias familiares De mucho dolor De angustia De tristeza Pero que fue vestida Por todas estas situaciones Y viene Entonces cada libro trae esto En este caso Como el nombre lo dice Como la luna Amor y como la luna El poder aprovechar también La parte del romanticismo Que presenta la luna En nuestro país Sí A mí me encanta la luna A mí me encanta Y creo que Que el amor es así pues En las diferentes etapas En cuanto me encuentro Que solo se miran un rato Nada más Sí Quieren estar juntos siempre Sí Y entonces Y el amor va creciendo ¿Verdad? Cuando hay Cuando se da pues en realidad Ese sentimiento En una nueva Luna cuarto Perdón Cuarto creciente Cuarto menguante Hasta llenar Hasta llegar A esa luna llena Que en realidad Un día de esta Hubo y me acordé Estaba bellísima Bellísima Sí Bellísima estuvo la luna Pues entonces Este Yo comparo mucho el amor También hay erotismo Y dice Ofilio En ese escrito Que mi erotismo es casto Un erotismo casto Porque no caigo en En cosas tan explícitas Pues no No caigo en nosotros Pues somos seres sexuales ¿Verdad? Ya lo sabemos Somos seres Llenos de erotismo Pero también Me gusta escribirlo Por eso uno de mis Una antología Dice Se llama Tres libros míos Desnuda Vestida Y entre velos Porque un poeta Iván Uriarte Me decía Que mi erotismo Es velado Es suave No es un erotismo Muy explícito Que a mí la verdad Me da pena Entonces le escribo así Y lo bonito Y lo bonito de ello Es ver Como el talento Usted refleja Cada palabra Con esa Pasión Pero lo que usted decía Con esa sensibilidad Ser muy sensible A saber lo que uno expresa A saber como El amigo lector Pues lo va a tomar Y obviamente Poder disfrutar Cada palabra Mi estimado Muchas gracias Siempre un gusto Tenerla por acá Gracias Gracias a usted Gracias al Canal 12 Gracias a todos Por invitarme siempre Y esta invitación Abierta este jueves Tres de la tarde ¿Verdad? Sí En el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano Está contigo Al nuevo Estadio Nacional De Bixbol Ahí usted puede Perfectamente Asistir Entrada totalmente gratis Y va a disfrutar De este lanzamiento Vamos a una pausa comercial Y venimos con más invitados Esta mañana Yo lo veo Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 www.canal12.com.ni www.canal12.com www.canal12.com.ni CC por Antarctica Films Argentina